¡Qué súper estupendo día! ¡Mari! ¡Hola, amigos! Hoy presentamos Cuidados. ¡Oh, vaya! Parece que es un hermoso día en el parque. Y parece que alguien se está divirtiendo. No veo a nadie. ¡Oh, pero veo plumas! ¿Qué clase de ave creen que pueda ser? Tenemos que estar calladas. ¡Pero no puedo! Creo que son dos sonrientes pajarillos. ¡Hola, Barney! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Nos estamos asegurando de que no encuentres la sorpresa. ¡Baby Bob! Se suponía que no le diríamos. Todavía no puedes entrar. ¿Oíste, Barney? ¡Ay! Cuenta hasta tres primero, por favor. Bueno, muy bien. Uno, dos, tres. Tal vez sea mejor que cuentes hasta un gran número como... ¡cuatro! ¡Ay, Baby Bob! Solo debes esperarte aquí hasta que te digamos, Barney. ¡No hay problema! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, chicos, no tenemos mucho tiempo. Barney está esperando afuera. ¡Bien! Casi terminamos de decorar todo. ¡Qué emoción! Oye, aquí hay otra tarjeta, BJ. ¡Es genial! Vamos a hacer el mejor cumpleaños que Barney haya tenido. ¡Lo haremos, David! Y como todos sus amigos, estamos trabajando en ello. ¡Será fabuloso! Los amigos son especiales. Hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. Los amigos son especiales. Hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Sí! Aquí, un poco también aquí. De verdad espero que a Barney le guste su sorpresa. Eso va aquí, es de ahí. ¡Muy bien! ¡Oh, bien! Poco más aquí. Bueno, no tanto. Debe quedar muy bien. Quiero que sea el regalo más especial de toda su vida. Hola, Riz. ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede saber? ¡No veas! Estoy haciendo algo para ti. Es una sorpresa y no puedes verla hasta que esté hecha. Está bien. ¿Alguna vez has hecho un regalo para alguien? Veamos qué tipo de regalos están haciendo nuestros amigos. ¿Qué vamos a inventar? Algo especial. ¿Qué vamos a crear? Divertido será. Crayones y pinturas. Pinceles y algo más. Juntos jugaremos. Es como un cantar. ¿Qué vamos a inventar? Algo especial. Este robot es para mi hermana. Esta pintura es para mi papá. Esta casa es para mi mamá. Esta es para mi tía. Hice esto para mis amigas. Hice esto para mi primito Mario. Hice esto para mi mamá. Esta cuadra es para mi papá. ¿Qué vamos a inventar? Algo especial. ¿Qué vamos a crear? Divertido será. Crayones y pinturas. Pinceles y algo más. Juntos jugaremos. Es como un cantar. ¿Qué vamos a inventar? Vamos a empezar. Mira lo que inventé. Todo luce bien. BJ, ¿ya es hora de traer a Barney? Todavía no, hermanita. Aún falta algo. ¿Qué falta? No lo sé, pero... ¡Claro, es Riff! ¿Dónde está? Vamos, chicos. Hay que encontrarlo. Ya lo encontré. Hola, chicos. Hola. Bien, todos estamos aquí. Entonces, ¿ya es hora, BJ? Sí, hermanita. Ya es hora de llamarlo. Vamos, vamos, vamos. Recuerden, es una sorpresa. ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Bowser! Miren todos esos regalos. Sí, todos compramos algo genial. ¿Los compraron? ¡Claro! ¿Tú qué compraste? Bueno, yo... Bueno, en realidad no compré. ¡Atención! ¡Aquí viene! ¡Sí, compran! ¡Feliz cumpleaños, Barney! ¿Qué es esto? ¡Qué sorpresa! ¿Ves todos estos lindos regalitos? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Barney! ¡Gracias, Lid! ¡Mira! Este es el mío. ¡Ábrelo, ábrelo! Bueno, yo te ayudo a abrirlo. ¡Esto no lo podían abrir! ¡Mira! ¡Es una lámpara! Tengo una también. Así no tendrás miedo en la oscuridad. ¡Gracias, Baby Bob! ¡La usaré todas las noches! ¡Eso es genial! ¡Quisiera haber pensado en eso! ¡Y aquí está mi regalo! ¡Gracias, DJ! ¡Pero si quieres un teléfono para Barney! ¡Quité la tapa! ¡Ahora quito este papel! ¡Y aquí abajo está el regalito! ¿Qué es? ¡Es un artefacto cuenta chistes! ¡Mira! ¡Solo oprime el botón y...! ¿Por qué el elefante usaba tenis rojos? Porque los azules estaban en la lavandería. ¡Gracias, DJ! ¡Es un regalo grandioso! ¡Eso es sorprendente! ¿Por qué hice algo? ¡Debí haber comprado un regalo como ese! ¡Abrelo! ¡Y ahora abre! ¡Abrelo! 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 ¡Ay! ¡No puedo darle esto a Barney! ¡Es... ¡Es tonto! ¡Ay! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hay veces que siento que no es mi lugar Que lo que hago siempre sale mal Haga lo que haga, de nada sirve No importa cuánto pueda intentar Yo no sé si tendré valor para luchar O si siempre en mi vida me voy a asustar Yo veo que otros niños no sienten igual Porque yo sí ¿Qué tal si no encuentro respuestas? ¿Qué tal si no sé a dónde ir? Se burlarán De mí se reirán Si un día no sé qué decir Yo no sé si tendré valor para luchar O si siempre en mi vida me voy a asustar Yo veo que otros niños no sienten igual Porque yo sí Porque yo sí ¿Riff? ¡Hola, Barney! ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Bueno, estaba en la fiesta, pero algo faltaba ¿Sí? ¿Qué? Pues tú Lo siento Tuve que... ¿Venir por tu sorpresa especial? No, yo... No tengo nada para ti Debería haber comprado algo lindo como todos los demás Lo siento Pero, Riff... ¡Vamos a la puerta! ¡El pastel! ¡Partir, Riff! ¡Ahí están! ¡Vengan! ¡Es hora de partir el pastel! ¡Qué emoción! ¿Tú no vienes, Riff? Oh, no lo creo En verdad me gustaría que vinieras ¿No quieres acompañarnos? Ay... Bueno... Está bien Bien, genial ¿Aquí vamos? Oigan, ¿qué es esto? ¡No! ¡Baby Bob, no! ¡Por favor! ¡Solo déjalo! ¡No! ¿Pero qué es? Es mi regalo de cumpleaños para Barney ¿Dónde lo conseguiste? Yo... Yo lo hice Déjame ver Es un hermoso regalo, Riff Es solo una caja No es nada especial Pero tú mismo la hiciste Y eso la hace muy especial ¡Escuchen eso! ¡Vamos a cantarle a Barney Una canción de cumpleaños! Deseamos para ti En este día especial ¡Feliz cumpleaños a Barney! ¡Feliz cumpleaños a ti! Nuestro deseo es Que cumplas muchos más ¡Feliz cumpleaños a Barney! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¿Por qué no nos dijiste Que era una caja de música, Riff? Bueno, solo quería una forma de decir Gracias, Barney Por ser un gran amigo Gracias a ti, Riff Creo que este ha sido Uno de mis mejores cumpleaños Gracias a mis amigos especiales Y a sus especiales regalos ¡Ay! ¡Vamos adentro! ¡Hay que hacer cajas musicales también! ¿Nos ayudas, Riff? ¡Claro! ¡Enseguida voy! ¡Qué bueno! ¡Gracias otra vez! ¡Adiós! Barney Dime, Riff ¿De verdad te gustó mi regalo? No lo traje de una tienda ni nada Creo que es súper estúpendo ¡Oh, sí! Y recuerda, Riff El mejor regalo no viene de una tienda El mejor regalo viene de tu corazón Y eso lo hace más importante Hoy estás aquí Es sensacional Es un día especial ¡Qué felicidad! Cantar, correr o cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor ¿Yo? Contar con un amigo es mejor Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar o cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Contar con un amigo como tú es mejor ¡Sí! Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar o cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar o cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor ¡Sí! ¡Adiós! Hola, Melanie ¿No quieres venir a jugar pelota? Tal vez más tarde, Olivia Debo terminar esto para la exhibición de arte de mañana Muy bien Nos vemos después Espero que a los demás les guste tanto como a mí ¿Tú qué piensas, Barney? ¡Wow! ¡Barney! Hola, Melanie ¡Oh! ¡Es hermoso! Parece que has trabajado muy duro He trabajado en este molino de viento por días ¡Oh! ¿Y lo hiciste tú sola? Así es, Barney Lo hice yo sola ¡Wow! Puedo hacerlo No esté complicado Yo solita Puedo demostrarlo Yo pedí ayuda cuando era pequeñita Ahora hago todo ¡Yo solita! Me siento muy orgullosa de mí Puedes hacer muchas cosas ¡Ya aprendí! ¡Rompecabezas! Puedes hacerlo Puedes hacerlo Yo solita Puedes hacerlo Puedes hacerlo Lavar mis dientes Puedes hacerlo Puedes hacerlo Yo solita Puedes hacerlo Puedes hacerlo Me siento muy orgulloso de mí Puedes hacer muchas cosas ¡Ya aprendí! ¡Claro que sí, Melanie! ¡Puedes hacerlo! Puedo hacerlo Puedo hacerlo No está complicado Yo solito Puedo demostrarlo Yo pedí ayuda cuando era pequeñito Ahora hago todo Yo solito Me siento muy orgulloso de mí Puedes hacer muchas cosas ¡Ya aprendí! ¡Lavar mis dientes! Puedes hacerlo Puedes hacerlo Yo solito Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Yo solito Puedes hacerlo Puedes hacerlo Me siento muy orgulloso de mí Puedes hacer muchas cosas ¡Ya aprendí! Todo aquello que hago Lo hago muy bien Y me siento muy orgulloso de mí ¡Listo! Está terminado Temía que no fuera a acabar a tiempo Para la exhibición de arte Pero lo hiciste Y estoy muy orgulloso de ti ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Miren lo que hice! ¡Oh, vaya! ¡Está muy bonito! Requirió de mucho trabajo Genial ¡Gracias! ¿Juegas a la pelota con nosotros? ¡Ten cuidado, Marcos! Si juegas con una pelota adentro Algo puede romperse Me disculpo por eso ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Es el señor de los helados! ¡Qué bien, Ari! ¿Podemos pedir uno, por favor, Barney? ¡Eso suena súper estupendo! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Marcos! Ahora los alcanzo Voy a guardar la pelota ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo rompí! Tal vez si no digo nada Nadie lo sabrá El especial de hoy Es Tutti Frutti Chicle ¡Wow! Creo que yo pediré de frambuesa A mí me gusta de chocolate ¿Qué dices tú, Barney? Bueno, en un día caluroso como este Quiero cualquier sabor de helado ¡Sí! Un helado, un helado Dulce y fresco Un helado, un helado ¡Es perfecto! Un helado Al comerlo me hace sonreír Con su sabor me hace ¡Ser feliz! ¡Me encanta el helado! En cono a mí me encanta En copa es sabroso Cuando como helado Me lo como todo Helado con cubierta Es algo delicioso Combina con un pie ¡Un super triple cono! Un helado, un helado Dulce y fresco Un helado, un helado ¡Es perfecto! Un helado Al comerlo me hace sonreír Con su sabor me hace ¡Ser feliz! Mi helado favorito es el de fresa Me encanta el chocolate Vainillo, chocolate Durazno o melón De menta o de fresa Delicioso son Helado entre galletas La paleta sabe bien ¡Yo me acabo un litro! ¡Me encanta con pastel! Un helado, un helado Dulce y fresco Un helado, un helado ¡Es perfecto! Un helado al comerlo Me hace sonreír Con su sabor me hace Ser feliz Con su sabor me hace ¡Ser feliz! ¡A mí me gustan Un helado, un helado Un helado, un helado Un helado, un helado Un helado, un helado Y el de fresa 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 Oh Marcos Te perdiste de un delicioso helado ¡Sí Marcos! Estuvo fantástico ¡Sí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién quiere jugar un juego? ¡Yo juego! ¡Yo sí! ¡Yo quiero jugar! ¿Y qué me dices tú Marcos? No tengo ganas de jugar ahora Oye Marcos No estás enfermo ¿Sí? No, no Vayan ustedes Oh Quiero ver si mi molino Ya se secó No, no Marani Juguemos algo primero Oye Un momento Habías dicho Que no tenías ganas De jugar Ya me siento bien ahora ¿Y a qué jugaremos? Bueno Hay muchos tipos de juegos ¿Qué juegos les gusta jugar? Si juntos están Mejor disfrutamos Los juegos y la amistad Es sensacional Todos juntos jugar O cosas nuevas imaginar ¡Claro que sí! Podemos correr O podemos cantar Saltar y trepar Es algo genial No hay nada mejor en el mundo Que jugar Con nuestros amigos Jugar A todos les gusta jugar Con nuestros amigos jugar ¡Sí! ¡Muy divertido! Resulta jugar Si lo haces No te aburrigas ¡Claro que no! Venta un juego Que sea algo nuevo Enséñaselo a los demás Uno que en el parque Se pueda jugar Y otro cuando en casa Te debas quedar No hay nada mejor en el mundo Que jugar Con nuestros amigos jugar A todos les gusta jugar Con nuestros amigos jugar ¡Muy bien! ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué tal patear la pelota? Todos podemos jugar eso ¡Eso no es estupendo! ¡Es una buena idea, Melanie! Iré por una pelota De acuerdo Aguarda, DJ Yo iré por ella ¡No, Marcos! ¡Yo iré! ¿Todo se encuentra bien, Marcos? Oh, sí, seguro Muy bien Debe estar por aquí En algún lado ¡Ahí está! ¡Me encanta jugar con la pelota! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo que decirle a alguien de esto! ¿Qué sucedería? Creo que nos divertiremos mucho ¡Oigan! ¡Vengan todos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muy bien, DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó al molino de viento de Melanie? ¿Qué pasa, DJ? ¡Ay, miren esto! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? No lo sé Parece que alguien lo hubiera aplastado ¿Qué voy a hacer ahora? La exhibición de arte es mañana Y mi molino está arruinado Tal vez puedas repararlo ¡Ah, sí! Todos podemos ayudar ¡Es una buena idea, BJ! Tú ayuda a Melanie Y yo regresaré en unos minutos ¿Está bien? Muy bien, Barney Bien Tranquila, Melanie Te ayudaremos con esto Lo colocamos aquí ¿Sucede algo, Marcos? Barney ¿Has hecho algo malo Que no querías hacer? Pero simplemente pasó ¿Y pensaste Que tal vez estaría bien Si no se lo decías a nadie? ¿Te refieres a romper accidentalmente algo? Sí Rompí el molino de Melanie Y temo que vaya a enojarse conmigo Si hacemos algo malo Siempre debemos contárselo a alguien Es lo más honesto por hacer Es bueno ser honesto Y hablar con la verdad Es bueno ser honesto Y decir siempre la verdad Es bueno ser honesto Y hablar con la verdad Es bueno ser honesto Y decir siempre la verdad No siempre es sencillo Nos podemos equivocar Pero te sentirás muy bien Si actúas con honestidad A veces algo sucede Hay cosas que salen mal Pero todo sale bien Si siempre dices la verdad Es cierto Es bueno ser honesto Y hablar con la verdad Es bueno ser honesto Y decir siempre la verdad No hagas cosas buenas Que parezcan malas Y así descubrirás Que la verdad Es lo que gana Siempre Es bueno ser honesto Y hablar con la verdad Es bueno ser honesto Y decir siempre la verdad Es verdad Y decir siempre la verdad Yo lo haré Y decir siempre la verdad Verdad Eso es lo que voy a hacer, Barney Voy a decirle a Melanie la verdad Grandioso Gracias, Barney No sé qué hubiera hecho sin ti Sabía que harías lo correcto ¿Esto en dónde va? Ah, creo que iba por aquí Ah, Melanie Tengo que decirte algo Ajá Bueno, yo rompí tu molino Cuando salieron a comprar helado Lo lamento mucho Fue un accidente La pelota le pegó y se rompió Debía haber sido más cuidadoso ¿Por qué no me lo dijiste antes? Temía que te enojara Si ya no quisiera ser mi amiga Aunque estuviera un poco enojada Aún soy tu amiga Me alegra que me lo dijeras Y yo también Hiciste lo correcto, Marcos Gracias Quisiera ayudar a arreglarlo Si tú quieres Sí, claro Vamos Siempre es mejor ser honestos Y decir la verdad Porque es lo que hacen Los verdaderos amigos Hoy estás aquí Es sensacional Es un día especial ¡Qué felicidad! Cantar, correr O cualquier diversión Con un amigo como tú Es mejor Contar con un amigo es mejor Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar O cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Contar con un amigo es mejor Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar O cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar O cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor Hasta pronto Se ve muy bien, Sara Gracias El tuyo también El tuyo también Guau, en verdad se ve bien Ajá, seguro Oh, oh No está terminado ¿De qué hablas? Olvidamos a Jackson Sí Es verdad Ayudaré a dibujarlo Gracias No queremos dejar fuera a ninguno de nuestros amigos Claro que no Sara, ¿me pasas ese marcador, por favor? Seguro Gracias De nada Listo Está terminado ¡Qué bien! Solo hay una cosa mejor que hacer un dibujo de amigos jugando béisbol ¿Y cuál es? ¡Jugar béisbol! Tienes razón Trae el pat y el guante también Trae el pat y el guante también Trae el pat y el guante también Hoy jugaremos béisbol Jugaremos con los amigos Jugaremos con los amigos Jugaremos con los amigos Y será divertido ¡Lanza la pelota! ¡Lanza la pelota, hay que batear! ¡Lanza la pelota, hay que batear! ¡Lanza la pelota, hay que batear! ¡Y será divertido! Jugaremos con los amigos Jugaremos con los amigos Jugaremos con los amigos Y será divertido Por las bases hay que correr Por las bases hay que correr Por las bases hay que correr Será muy divertido Jugaremos con los amigos Jugaremos con los amigos Jugaremos con los amigos Y será divertido ¡Ese es Barbie! ¡Hola niños! Parece que están listos para ir afuera A jugar un poco de béisbol ¡Seguro que sí! ¡Andando! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Será estupendo! ¡Sin tira la razón! ¡Qué dibujo tan colorido! Intentaré adivinar quién está en él Veamos Aquí está Mario Aquí Sara Y Yana Y Jackson ¡Así es! Y este es Su rostro no es familiar Pero Seguro Es grande Y morado No, no lo reconozco ¡Barnie! ¡Eres tú, Barney! ¡Oh! Seguro que sí ¡Es un dibujo de nosotros jugando béisbol! Bueno, es todo un equipo el que tienes ahí ¿Saben? Creo que la mejor parte de jugar en equipo Es estar juntos con los amigos ¡Así como ustedes! Me encanta saltar, jugar y correr Hay tanto que hacer Pero disfruto más Y mis amigos lo hacen tan bien Estar juntos al jugar Es lo que me gusta más Es lo que me gusta más El poder compartir Me hace realmente feliz En la noche o en el día A cualquier hora, cualquier día Juntos, con amigos como tú Cada día aprendemos cosas y crecemos un poco más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mas si lo hago con amigos es sensacional ¡Ja, ja, 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 ja! Y estar juntos al jugar Es lo que me gusta más El poder compartir Me hace realmente feliz Me hace realmente feliz En la noche o en el día A cualquier hora, cualquier día Juntos, con amigos como tú ¡Ja, ja, ja, ja! Estar juntos con amigos como tú ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, ¿están todos listos Para un juego de béisbol? ¡Ja, ja, 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 ja! Estábamos esperándote ¡Ay, gracias! Yo tengo ganas de estar ahí Voy a batear un hon-ron ¡Se va, se va, se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el público se vuelve loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esperen a ver mi bola curva especial ¡Muy bien! ¡Oh! 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 Esa fue una untulante curva ¡Espera intentar batearla! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿qué es esto? Es un dibujo que hicimos ¿Lo ves? Somos nosotros jugando béisbol ¡Oh! ¡Cielos! ¿Y dibujaron a todos? ¡Por supuesto! ¡Oh! Así que es un dibujo de todos sus amigos ¿Eh? Sí, estamos todos Creo que hicieron un gran dibujo ¿Tú qué piensas, BJ? Ah, sí Saben, cambié de opinión Ya no tengo ganas de jugar béisbol ¿Eh? ¿Pero qué hay de tu curva? ¿Y tu home run? Ah, tal vez en otra ocasión ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Adiós, BJ! ¡Adiós! Oigan, ¿qué le habrá pasado a BJ? ¡No te escribimos! ¡Parecía molesto! ¡Ay, recorcho, Liz! Hicieron un dibujo de todos sus amigos jugando béisbol Pero no me dibujaron a mí Creo que ya no soy su amigo Triste estoy, no sé por qué Nada me parece bien Este no es mi día, lo sé Yo no sé cómo alejar Lo que me hace sentir mal Y sentirme otra vez bien Hola, BJ Hola ¿Estás listo para jugar béisbol? Ah, no Ya no quiero jugar más ¿No? ¿Por qué? No me siento con ganas Pero me vas a enseñar más cómo mover el bat Ah, tal vez más tarde Está bien ¿Qué sucede, BJ? Ah, nada ¿Estás seguro? Sí, estoy bien Oh, está bien Hasta luego Sí, adiós Hola, amigos Hola, Barney Hola, Jackson Oye, Barney ¿Sabes lo que pasa con BJ? No quiere jugar béisbol Bueno, no sé qué le pasa Pero no se veía muy feliz cuando se fue Lo vi afuera y se veía algo triste ¿Tristes? ¿Y te dijo por qué está triste? No, pero yo sé cómo estaba ¿Cómo supiste que estaba triste si no dijo nada? No lo sé Solo se veía triste Bueno, a veces puedes saber lo que alguien siente con solo observar su rostro Hay veces que siento ganas de reír Y estar así me encanta pues me siento muy feliz Tú podrás saberlo porque yo te sonreiré cuando estás contento En tu rostro se ve Así es Hay veces que me enfado No lo puedo evitar No es agradable alguien que me trata mal Tú podrás saberlo por la cara que pondré Cuando estás enfadada En tu rostro se ve Oh, ya lo veo Hay veces que estoy triste Pues algo sale mal Me siento deprimido Y también suelo llorar Tú podrás saberlo por la cara que pondré Cuando estás deprimido En tu rostro se ve Todos nuestros sentimientos en el rostro se ven Tienen su momento y su lugar también Pero estar triste o enfadado no tiene por qué durar Y entonces la felicidad tu corazón debe llenar Todo aquello que uno siente En el rostro se ve Cuando te enfadas En el rostro se ve Si estás triste En el rostro se ve Si estás contento ¡Sí! Todo aquello que uno siente En el rostro se ve Me gustaría saber qué está pasando con BJ Ojalá supiéramos Bueno, ¿cómo creen que podamos averiguarlo? ¡Ya sé! ¿Qué dices? ¡Hay que salir a preguntarle! ¡Tiene razón! ¡Vamos, afuera! No sé cómo no pensé en eso ¡Oh, espérenme! ¡Aquí voy! ¡Yo también! ¡BJ! ¡BJ! ¿Alguien sabe dónde está? Su bate y su guante están aquí Tiene que estar por aquí en alguna parte ¡BJ! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Hola! ¿Por qué estás aquí tan solo? Solo quería estar un rato solo ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ven para mí! ¡BJ! ¿Qué te pasa, BJ? Ah, nada Nos damos cuenta de que algo te pasa, BJ Y cuando estás molesto por algo, ayuda mucho a hablar con un amigo ¡Pero no puedo decirles lo que está pasando! Pero, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque pienso que ya no soy su amigo ¡Claro es BJ! No lo entiendo ¡Por eso estoy tan triste! Bueno, ¿por qué piensas que ya no eres nuestro amigo? Bueno, hicieron ese dibujo de todos ustedes jugando béisbol Y dijeron que era un dibujo de todos sus amigos Pero yo no estaba en él ¡Oh, oh! ¡Olvidamos dibujar a BJ! ¡Oh, no! Es que lo olvidamos Lo sentimos, BJ Aún eres nuestro amigo, BJ ¿Lo soy? ¡Claro! ¡Sí! ¿Siempre seremos tus amigos, BJ? ¿Lo dicen en serio? ¡De acuerdo! ¡Claro que sí! Un amigo puede hacerte enojar o entristecerte Pero eso no significa que ya dejaron de ser amigos ¡Los amigos son algo muy especial! Los amigos son especiales Hacen al mundo girar Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar Cuando alguien se encuentra triste Sabemos lo que hay que hacer La amistad te da alegría Y te hace ser especial ¡Los amigos son especial! ¡Ay, me siento mucho mejor ahora! Los amigos son especiales Hacen al mundo girar Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar Cuando alguien se encuentra triste Sabemos lo que hay que hacer ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡La amistad te da alegría y te hace ser especial! ¡Oh, BJ! ¡Gracias, amigos! ¡Se siente increíble ser su amigo de nuevo! ¡Nunca dejaste de ser nuestro amigo, BJ! ¡Por supuesto que no, BJ! ¿Y si un amigo vuelve a ponerte triste, BJ? ¡Habla con él al respecto! ¡Tal vez no era su intención herir tus sentimientos! ¡Sí! ¡Creo que tienes razón! ¿Ahora puedes enseñarme cómo batear, BJ? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Juguemos también! ¡Oh, grandioso! ¡Parni! ¿Sí? Estaba pensando... Tal vez deberíamos hacer algo para BJ, tú sabes, para mostrarle cuánto lo apreciamos. ¡Eso sería estupendo, Sara! ¿Qué quieres hacer? ¡Aún no estoy segura! ¡Mmm! Bueno, parece que ahora necesitas una buena idea. ¡Ajá! ¡Por supuesto! Bueno, ¿por qué no te sientas y estoy seguro de que algo se te ocurría? ¡Cierto! ¡La banca de las ideas! ¡Ya estás pensando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una nueva idea a mi mente llegará! ¡Estoy seguro de que algo se te ocurrirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya tengo una idea! ¡Oh, es grandioso! ¡Ven, Barney! ¡Está bien! ¡Diana, Mario, vengan aquí! ¿Qué pasa, Sara? Tengo una idea de algo que podemos hacer para BJ. ¿De verdad? ¿Qué cosa, Sara? Vengan adentro y les mostraré. Está bien. ¡Enseguida volvemos, ¿sí? ¡Adiós! Muy bien. ¡Veámoslo, Jackson! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dinos cuál es tu idea, Sara! Estoy ansioso por oírla. ¿Por qué no hacemos otro dibujo? Solo que este será uno especial para BJ. ¡Es así oírla! ¡A BJ le gustará eso! Se sentirá muy bien de que hayan hecho uno especialmente para él. ¡Venga! ¡Sistupenda idea! ¡Es estupendo! Con nuestro dibujo, él se va a animar. Dibuja por la amistad. Una idea cada quien pondrá dibujando por la amistad. Dibujando por la amistad. Dibujando por la amistad. Dibujando, dibujando por la amistad. ¡Es divertido hacer un dibujo de sus amigos! Mi amigo de aquí y mi amiga de allá. ¡Dibujando por la amistad! ¡Tú sabes que conmigo puedes contar! ¡Dibuja por la amistad! ¡Dibujando por la amistad! ¡Dibujando por la amistad! ¡Dibujando por la amistad! ¡Dibujando, dibujando por la amistad! Mi amiga de acá y mi amiga de allá. ¡Dibujan por la amistad! ¡Tú sabes que conmigo puedes contar! ¡Dibuja por la amistad! ¡Dibujando por la amistad! ¡Dibujando por la amistad! ¡Dibujando, dibujando por la amistad! ¡Pongamos, te queremos, BJ, en el dibujo! ¡Está bien! ¡Granía, Mario! ¡Nosotros te queremos! ¡BJ! ¡Qué lindo! ¡Listo! Creo que necesita solo un detalle más. ¿Un detalle? ¿Qué cosas? ¡Un corazón grande y rojo! ¿Qué te bendito con el corazón? Sí. Espero que a BJ le guste el dibujo. Estoy seguro que sí. Le demostrará que es nuestro amigo muy especial. ¡Vamos a dárselo, amigos! ¡Bien! ¡Vamos a dárselo! ¡Vamos a dárselo! ¡Buen idea! ¿Están todos listos? ¡Aquí vamos! ¡Sí, esa es la posición! ¡Muy bien! ¡Inténtalo ahora! ¡Ja, ja! ¡Eso fue asombroso! Gracias por enseñarme, BJ. ¡Ja, ja! ¡No hay problema! Para eso son los amigos, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Ja, ja! ¡Sí! Hola, chicos. Oye, BJ, tenemos algo para ti. ¿En serio? Es una sorpresa de tus amigos. ¡Solo velo! ¡Genial! Lo hicimos solo para ti. ¿Solo para mí? ¡Seguro que sí! Lo hicimos para ti. ¡Ay, guau! ¡Esto es grandioso! ¡Está muy bonito! ¡Sí! Debes ser un muy buen amigo para recibir un obsequio como ese, BJ. ¡Ay, eso creo! ¡Gracias a todos! ¡De nada! ¡Realmente soy su amigo! ¡Por supuesto que sí! Porque haces todas las cosas que un buen amigo hace. ¡Es cierto! ¿Siempre estás dispuesto a ayudar? ¡Siempre nos alegras cuando estamos tristes! ¡Me enseñó cómo hacer un home run! ¡Y eres muy simpático cuando jugamos! ¡Ja, ja! Bueno, pienso las mismas cosas de todos ustedes, amigos. ¡Porque eso es lo que significa ser un buen amigo! ¡Ja, ja, ja! Tú y yo, yo lo sé, mucho podemos hacer, jugar hoy y mañana también. ¡Suena bien para mí! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! En bici me encanta pasear cuando a mi lado estás. ¡En una doble sería genial salir a pedalear! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! Si una pelota lanzas tú, yo la puedo atrapar. Es divertido compartir y más si hay amistad. ¡Qué bien! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! Abrázame y ya verás, también te abrazaré. ¡Yo sé que sí! ¡Y además, un beso te daré más! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! ¡Eso significa la amistad! ¡Claro que sí! ¡Eso significa la amistad! ¡Oh, sí! Bueno, tengo suerte de tener muchos buenos amigos. Y nosotros tenemos suerte de tenerte a ti como amigo. ¡Seguro que sí! Y recuerda, BJ, cuando estés triste, siempre estaremos cerca de ti para alegrarte. Porque para eso son los amigos. Así es. ¿Ahora estás listo para jugar béisbol? ¡Ya lo creo! Esto resultó ser un gran día después de todo. ¡Es un gran día, béisbolero! El verano ya llegó, béisbol, béisbol. La temporada ya empezó, es sensacional. Tomen un bate a jugar, béisbol, béisbol. El cielo muy azul está, hay que disfrutar. El sol brillando está, no podemos esperar. Porque el verano ya llegó, vamos a jugar. ¡Estupendo! El pincher ya se preparó, béisbol, béisbol. Tremenda curva, va hacia el con, es sensacional. Es fantástico batear, béisbol, béisbol. Y muchos con pronestar, hay que disfrutar. Muy bien, prepárate, ¡ahí va! ¡Esa fue bola! ¡Ajá! ¡Aquí va, ahí! ¡Concéntrate en la pelota, Jackson! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No podemos esperar, pues el verano ya llegó. ¡Vamos a jugar! ¡Bijay! ¡Bijay! ¡Bijay, aburrido! ¡Qué bienvenida! ¡Bijay, aburrido! ¡Bijay, aburrido! ¡Bijay, aburrido! ¡Bijay, aburrido! ¡Bijay, aburrido! ¡Bijay, aburrido! Gracias por enseñarme a batear, BJ. ¡Bijay, aburrido! ¿Lo ves? Sabía que estarías haciendo home runes en poco tiempo. Incluso bateaste mi bola curva especial. ¡Sí, que lo hizo! Bueno, lamento haberte hecho sentir triste hoy, BJ. Sí, sí, sí. Si no lo sentimos. ¡Ay, está bien! Yo siento haberme ido en vez de decirles que estaba triste por lo del dibujo. ¡Está bien! Bueno, me alegra que finalmente todos estén felices de nuevo. ¡Oh, sí! Hoy me divertí mucho jugando con todos mis buenos amigos. ¿Saben? No hay mejor forma de pasar un estupendo día que jugando con nuestros buenos amigos. Sí. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Ay, qué tierno. Qué tierno. Ay, tengo que ir a casa a mostrarle mi nuevo dibujo a mi hermanita. Y estoy seguro de que a Baby Bob le gustará muchísimo. Toma tu vaso y tu dibujo, BJ. Gracias de nuevo, amigos. Los veré después. Adiós, BJ. Hasta luego. Adiós. Suerte. Adiós. Yo quiero ir a casa a contarle a mi papá que di un home run. Buena idea. Adiós. Adiós. Me divertí mucho. Jackson es un gran bateador. Hola, Mario. Hola, Scott. ¿Qué haces? Mira. Ah, Cami, ¿te sientes bien? Muy bien. Estoy observando algo muy bonito. ¡Allá! ¡Ah! ¡Es una mariposa! ¡Y aquí vienen más! Pero son demasiadas para verlas todas a la vez. Pero no demasiadas para contarlas. Tres mariposas se están revoloteando. Una se elevó y solo dos quedaron. ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! Dos mariposas se están tomando el sol. ¡Una se elevó y solo una quedó! ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! Una mariposa muy sola se sintió. Se fue con las otras y ninguna quedó. ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! ¡Tami! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Oigan, ¿qué estaban haciendo? Estábamos viendo mariposas. Creo que esa mariposa se quiere parar en tu nariz. ¡Tienes razón! Y cuando se posa así en mi nariz, me dan cosquillas. Tal vez la mariposa crea que eres una flor por tus colores brillantes. Entonces, tal vez... Podríamos ir adentro para que ella encuentre una flor de verdad. ¡Buena idea! ¡Adiós, mariposita! ¡Nada, madre, madre! ¡Adiós! 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 ¡Mira, tío Grady! ¡Una mariposa! ¡Oh, es muy linda! Por supuesto, hay muchas mariposas aquí. Debe ser divertido trabajar en un parque. Bueno, ¿Colin? No le digas a nadie, pero... Sí es divertido. Y es especialmente divertido con un buen ayudante como tú. Soy buen ayudante. Muéstrame qué hacer. Soy buen ayudante. Y te ayudaré porque soy buen ayudante. No es difícil ayudar y nos hace sentir bien. Recuerda lo que sientes cuando te ayudan también. Soy buen ayudante. Soy buen ayudante. Muéstrame qué hacer. Soy buen ayudante. Y te ayudaré porque soy buen ayudante. Puedes demostrar que alguien te importa al ayudar. Y es la forma de decirte quiero de verdad. Soy buen ayudante. Soy buen ayudante. Muéstrame qué hacer. Soy buen ayudante. Y te ayudaré porque soy buen ayudante. Buen ayudante. Oye, Barney. Oh, Scotty. Creo que tu amiga volvió. ¿Mi amiga? Pues yo traigo una nueva amiga para todos. Hola, amiga. Hola. Amiguitos, ella es mi sobrina, Colín. Es la hija de mi hermano. Y su familia hizo un viaje muy largo para visitarme. Me da mucho gusto, Colín. Yo soy Barney. Y ellos son mis amigos, Kemi. Hola. ¿Mario? Hola. Y Scott. ¿Qué tal? ¿Y tú eres un dinosaurio? Exactamente. Ven a comprobarlo. Anda. Gracias, cosquillas. Colín, solo tienes una mano. Ajá. Es que así nací, pero no es ningún problema. Claro que no. Colín hace todo lo que quiere. Es más, estuvo ayudándome toda la mañana. Ay, tío Grady. ¿Grady? Creí que su primer nombre era señor. Grady Boyd es mi nombre. Y cuidar del parque es mi trabajo. Y será mejor que lo haga. ¿Y Colín puede quedarse a jugar, señor Boyd? Bueno, ¿tú qué dices, Colín? ¿Te gustaría quedarte a jugar? Pues, creo que sí. Perfecto. Volveré luego. Sí, tío. Hasta luego, amigos. ¡Adiós, señor Boyd! ¡Que le vaya bien! ¡Civiéntase! ¡Oh, qué bien! Hoy vamos a hacer algo extra especial. ¿Qué estás grabando, Bart? Dinos qué se te ocurre hacer. Bueno, hoy vamos a hacer un amigo nuevo. Pero para eso se necesita práctica. ¿En serio? ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Qué hacemos así? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es fácil. Y divertido. Por las mañanas, después del baño, pongo cuidado en mi arreglo personal. Pero hay una cosa que me hace el día especial. Es algo que te voy a platicar. Siempre sonrío. Siempre sonrío. Me encanta sonreír. Siempre sonrío. Pues me hace muy feliz. Siempre sonrío. Pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. Eso es muy bonito. Sonríe y verás que todo cambiará. Y un mundo nuevo así descubrirás. Una sonrisa es un obsequio especial. Pues aunque lo ofrezcas, la puedes conservar. Siempre sonrío. Me encanta sonreír. Siempre sonrío. Pues me hace muy feliz. Siempre sonrío. Pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. Que todo el mundo me sonríe también. Sí, cuando sonríe. Sí, cuando sonríe. Así está mucho mejor. Miren todas esas sonrisas felices. Es verdad, Barney. Es sencillo. Y divertido. Pero se necesita algo más para ser amigos que solo sonreír. El segundo paso es decir hola de una manera amable. Oh, Colleen, ¿podrías ayudarme a mostrarle a todos de qué estoy hablando? Por supuesto. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, solo sígueme. Ahora haremos de cuenta que no nos conocemos y nos pondremos alguna de esta ropa graciosa. ¿Te parecen bien estos? Oh, muy bien. Tal vez un sombrero. A ver cómo se ve. Eso es. ¿Cómo me veo? Te ves genial. Te ves bien. Barney, ¿y tú qué te vas a poner? Veamos. Voy a buscar algo por aquí. Demasiado llamativo. Muy elegante. Muy pequeño. Muy grande. Esto se ve bien, aunque no creo que vaya con mi estilo. Eso tampoco. ¡Oh, perfecto! ¡Tarán! ¡Eso está! ¡Gracias! Y ahora, Colleen y yo practicaremos decir hola de una manera amistosa. ¿Lista? ¡Lista! Muy bien. Aquí vamos. Una húmeda mañana que estaba muy nublada. Le dije a un amigo, me alegre estar contigo. Me dijo, pienso igual. Y yo me sonrojé. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Una y otra vez. Niños, ¿ya saben lo que tienen que hacer? ¡Oh, creo que sí! ¡Por supuesto! ¡Entonces dígale hola a todos nuestros amigos huevos! ¡Entiendo! Una húmeda mañana que estaba muy nublada. Le dije a un amigo, me alegre estar contigo. Me dijo, pienso igual. Y yo me sonrojé. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Una y otra vez. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¡Una y otra vez! ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estás tú también? Por eso te va. Pero muy gracioso, muy divertido. Ahora que todos sonreímos y nos saludamos, ¿qué más necesitamos para ser amigos? ¿Qué más necesitamos? Lo que sigue es una de mis cosas favoritas. Hablar con mis nuevos amigos para descubrir todo sobre ellos. ¿Cómo que, Bernie? Bueno, como los lugares que han visitado, las cosas que les gustan o cualquier cosa bonita. ¿Colín, te gustaría comenzar? De acuerdo. Muy bien. Me gusta montar a caballo y tengo nueve de juguete en mi habitación. ¡Son muchos! ¿Y tú, Mario? Me dieron una estrella dorada de premio en la biblioteca por leer muchos libros. Mario siempre está leyendo libros. Tu turno, Barney. A mí me gusta ir a la playa y dejar huellas en la arena. ¡Huellas, Ray Dino! ¡Qué gracioso! Así es. ¿Y qué tal tú, Cami? Me gusta tocar el piano. Puedo tocar rema, rema sin parar. ¡Espera! A mí me encantaría escucharte tocarlo alguna vez. Scott, dinos algo que te guste. Películas, especialmente las divertidas. ¿En serio? A mí también. Y las de acción me encantan. Las caricaturas me encantan. También son bonitas las de animales. Barney, ¿a ti qué te gusta ver en las películas? Podría decirles, pero será más divertido mostrárselos. ¿A dónde va Barney? ¡Qué raro! ¡Cuánto misterio! Lo que más me gusta de las películas es... ¡Adivinen! ¡Las palomitas! Así es. ¡Me encantan las palomitas! Puedes oírlas y verlas. Puedes olerlas y comerlas. Puedes oírlas, verlas, olerlas, comerlas, tocarlas, probarlas, deshacerlas, masticarlas. Pop, pop, las palomitas son sabrosas y divertidas. Pop, pop, las palomitas al comer y cocinar son geniales de verdad. ¡Me encantan! ¡Son deliciosas! En una platita de maíz los granitos crecerán. Y con el calor reventarán y el platón se llenará. ¡Pop, pop, las palomitas al comer y cocinar son geniales de verdad! Puedes oírlas, verlas, olerlas, comerlas, tocarlas, probarlas, deshacerlas, masticarlas. Pop, pop, las palomitas son sabrosas y divertidas. Pop, pop, las palomitas al comer y cocinar son geniales de verdad. Las palomitas al comer y cocinar son geniales. ¡Queremos palomitas! ¡Son deliciosas palomitas! Gracias, gracias, gracias Mario. Barney, tengo una pregunta. Sí, dime, Cami. Pues, cuando hablamos de las películas, no a todos nos gustan las mismas. ¿Los amigos deben tener los mismos gustos? Bueno, pueden gustarles las mismas cosas, pero no siempre tiene que ser así. También podemos aprender muchas cosas de los amigos que son diferentes. Eso me recuerda a un cuento que leí. ¿Sí? Te dije que Mario siempre leía libros. ¡Qué bien! Aquí está. ¡La historia de León y el ratón! ¡Esa historia me encanta! ¡Lela, por favor, sí, Barney! ¡Sí! ¡Será un placer! Hace mucho tiempo, en la selva profunda y verde, vivía un gran león. No te acerques porque te muerde. Y también en esta selva, un amiguito brincaba y jugaba. Era un pequeño ratón que al paso del león se asustaba. ¡Toma que vaya a comerme! El león atrapó al ratón y le dijo mientras temblaba. Como comida eres muy pequeño. Te comeré como botana. No me comas. Preferiría ser tu amigo. Y tal vez pueda ayudarte si te metes en un lío. ¿Ayudarme? ¡Ja! Eres muy pequeño y desnutrido. Pero creo que te dejaré ir. ¡Oh, gracias! Se despidieron. Pero en otro lugar de la selva, había dos cazadores que con su red lo veían. Atraparemos un león para el zoológico. Si es que la suerte no sonríe. Y cuando el león dormía su siesta, los cazadores lo atraparon con la red. Y cuando fueron por su camión, el ruedor sigiloso se acercó a él. León, he venido a ayudarte. Así fue como lo prometí y los amigos cumplen su parte. Pero el león le dijo. ¿Me ayudarás, ratonzuelo? Soy grande y fuerte y tú eres muy pequeño. Y aunque el león creía no poder escapar, vio sorprendido como el ratón al morder la red lo iba a liberar. Y solo un momento después, el león quedó liberado. Y el león exclamó totalmente asombrado. ¡Lo lograste, ratón! ¡Muchas gracias! ¡No hay de qué! ¡Pero escapemos de aquí! ¡Sí, corre! Y en alguna parte de aquella selva todavía se pasean los mejores amigos, viviendo felices para siempre. Así que eso es todo, niños. ¡Qué comentas, tío! Es una gran historia. Como vieron, el león y el ratón eran muy diferentes entre sí. Pero aún así se hicieron muy buenos amigos. ¡Hola! Los amigos son especiales, hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Sí, claro que sí! Me da mucho gusto tener amigos nuevos tan lindos como ustedes. Y nosotros sentimos lo mismo por ti, Colin. Sí, nos agradezco mucho. Oigan, deberíamos enseñarle a Colin todo el parque. Sí, hay muchas cosas divertidas en el parque. Vamos al estanque, Colin, y te mostraré mis botes. Tal vez prefieras ir a los juegos, es genial. Pero primero debes ver lo que tenemos en el armario. ¡El estanque! Definitivamente el armario. Oigan, niños, no tan rápido. Cuando las personas son amigos, recuerdan turnarse, ¿o no? Sí, es cierto. Ahora, si se turnan para jugar con Colin, creo que ella se divertirá mucho más. Y ustedes también. A mí me parece un asunto. Colin, ¿qué quieres hacer primero? Pues, primero veré el estanque con Scott, luego a los juegos con Mario y los iré contigo, Cami. ¿Te parece? Muy bien, Colin. Por mí está bien. De acuerdo. Muy bien. Así está mejor. Me turnaré si quiero jugar e incluiré a los demás. Cuando se trate de jugar, voy a incluir a los demás, pues es mejor que hay más diversión. Me turnaré. Si quiero jugar, si quiero jugar e incluiré a los demás, cuando se trate de jugar, voy a incluir a los demás, pues es mejor que hay más diversión. Ya lo entienden. Ya lo entienden. Ya lo entienden. Eso fue muy divertido. Hoy es el último día de visita al tío Grady, aunque es posible que nos mudemos aquí pronto. Pero mañana tomaré un avión con mis padres. Pero, ¿eso significa que ya no seremos amigos? Por supuesto que seguirán siendo amigos. Es estupendo tener amigos con los que se reúnan todos los días para jugar. Pero también es lindo tener amigos que están lejos. ¿Y eso es algo que se puede hacer? ¡Claro que sí! ¡Sí! Los amigos siguen siendo amigos, llamándose por teléfono o enviándose e-mails o escribiéndose cartas. Sí, puede ser nuestra amiga por correspondencia. Así es. ¿Eso qué significa? Le enviamos cartas y dibujos a otros niños y nos escriben también. Tenemos amigos así por todo el mundo. Barney, no hemos revisado el correo de hoy. Pues, vamos a revisarlo ahora. Me muero de ganas por ver todo lo que hay ahí dentro. Oh, qué bien. Tenemos muchas cartas aquí. Miren esto. ¡Sí! Vamos a abrirlas en la mesa del jardín. ¡Esto será muy divertido! Encantar recibir cartas. Siéntense donde quieran. Está bien. Eso es. Veamos qué tenemos aquí. Es para ti, Mario. ¡Gracias! ¡Qué bien! Y para ti, Cami. Aquí tienes. ¡Gracias, Barney! De nada. Scott, aquí tienes varias cartas. ¡Gracias! De nada. Tú puedes abrir algunas cartas también, Colín. ¡Gracias, Barney! De nada. Algunas cartas vienen de muy lejos, pero todas son de nuestros amigos. Hay amigos y amigas muy cerca de ti. Y otros que lejos están. Y otros que lejos están. Pero no importa dónde estén, pues tú lo sabes bien. Quererte mucho es lo que les gusta hacer. No importa dónde estén. No importa dónde estén, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que les gusta hacer. Todos ellos lo son en verdad. No importa dónde estén, pues tú lo sabes bien. No importa dónde estén, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que les gusta hacer. No importa dónde estén, pues tú lo sabes bien. Quererte mucho es lo que les gusta hacer. No importa dónde estén, pues tú lo sabes bien. Quererte es lo que les gusta hacer. Hola, amigo. Hola, señor Boy. ¿Cómo está? Qué bueno que llegaste. ¿Están divirtiéndose? Sí, gracias. Mucho. Tuve un día tan maravilloso y también hice muchos amigos nuevos. Bueno, sabía que así sería. Y todos nos escribiremos. Seguiremos siendo amigos cuando Colin se vaya. Oh, qué fantástica idea. Sí, maravillosa idea. Me disfrutó de la diversión, amigos. Y gracias a ti, Barney. Espero que no me olviden, porque yo no los olvidaré. Oh, jamás olvidaré a las personas que quiero. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Sí, Bingo, te queremos también. Sí, te queremos. Oigan, ¿les gustaría ver las flores que planté? ¿Bingo me ayudó con los agujeros? Sí, claro. ¿Vamos? Adiós, amigos. Para ver qué bonitas flores. Buen viaje, Colin. ¡Qué encantada! Hola, Witty. Hola, Beth. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Miren, es el señor Michaels. Hola, señor Michaels. Es un lindo día para correr. Sus tenis están sensacionales. Están súper. Sí, es cierto. ¿Te gustaría unos así, Barney? No creo que sean de su número, Mario. ¿O sí? Este cerdito se fue al mercado. Este cerdito no salió. Este cerdito comió un bistec. Este cerdito no comió. Y este cerdito lloró. ¡Wii, wii, wii! Y no se consoló. Este cerdito se fue al mercado. Este cerdito no salió. Este cerdito comió un bistec. Este cerdito no comió. Y este cerdito lloró. ¡Wii, wii, wii, wii! Y no se consoló. ¡Wii, wii! Tengo muchas cosquillas en los pies. Ven aquí, Barney. Te ayudamos. Bueno. Tengo comezón. Así está mejor. Gracias. De nada. ¡Hola, Barney! No fue mi intención hacerte cosquillas, Barney. Oh, no importa. Estábamos pensando en hacer algo divertido hoy. Bueno, debe haber muchas cosas que podamos hacer en un día tan hermoso. Pero nos gustaría que hoy fuera un día especial. Como un cumpleaños. O una fiesta. Un día festivo. Tal vez se nos ocurra algo adentro del cabús. ¡Sí! Trataré de pensar en algo aquí. ¡Está bien! ¡Claro! No sé cómo hacer para que un día sea especial. Pero conozco un lugar muy especial para tener ideas. ¡La banca de las ideas! ¡Acertaste! Me gusta estar pensando y cosas inventar. Y si nada se me ocurre, entonces pienso un poco más. Me siento imaginar. Lo que puede pasar. Y una nueva idea comienza a brotar. Cuando se trata de encontrar una solución. Encontraré la forma. Me dará gran diversión. Si me siento imaginar. Sucederá. Una nueva idea a mi mente llegará. ¡Ya tengo una idea! ¡Una gran idea! Muy bien, Beth. Muy bien. ¡Vamos! Quiero decirles a Whitney y a Mario. Ya voy. ¿Ahora qué hacemos? No estoy seguro. Hay que pensar en algo. Está bien. ¡Qué bien! ¡Ya sé cómo hacer nuestro día especial! ¿Cómo podemos hacerlo? Con un nuevo día festivo. Celebraremos el día feliz. ¿El día feliz? ¿Y cómo es eso? Es sencillo. En el día feliz, uno piensa en un deseo especial que podría hacerlo feliz. Luego, todo el mundo trata de cumplir el deseo de esa persona. ¡Esa es una idea superestupenda! ¡Muy bien, Beth! ¡Gracias! Para asegurarnos de que todos estemos felices hoy, necesitamos saber la diferencia entre feliz y triste. Vamos a ver. Este libro nos ayudará. Eso es. Caras y sentimientos. ¡Fijarse en la cara de alguien es una buena manera de saber cómo se siente! ¿Pueden adivinar cómo se siente esta persona? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Exacto! Se nota con su inmensa sonrisa. Ahora díganme cómo se siente esta persona. Esa es una cara triste. Se le nota en los ojos y en la lágrima. ¡Oh, sí! Pero no creo que veamos ninguna cara triste en el día feliz. ¡Claro que no! A menos que sea de mentiras. Tienes razón, Mario. Puedo saber cómo te sientes por tu expresión. Pues existe un sentimiento para cada situación. Más estar triste o de malas no tiene que durar. Cuando eres positivo, la alegría regresará. ¡Qué divertido! ¿Y ustedes pueden mostrarme su cara de felicidad? Hay veces que siento ganas de reír. Y estar así me encanta, pues me siento muy feliz. Tú podrás saberlo, pues yo te sonreiré. Cuando estás contento, el rostro se ve. ¡Qué simpáticos! ¡Qué caras tan felices! Ahora muéstrenme su cara de tristeza. Hay veces que me enfado, no lo puedo evitar. No es agradable cuando alguien me trata mal. Tú podrás saberlo por la cara que pondré. Cuando estás enfadado, en tu rostro se ve. ¡Eso es! Puedo saber cómo te sientes por tu expresión. Pues existe un sentimiento para cada situación. Más estar triste o de malas no tiene que durar. Cuando eres positivo, la alegría regresará. Puedo saber cómo te sientes. En tu rostro se ve. ¿Si estás contento? En tu rostro se ve. O si estás triste. En tu rostro se ve. Puedo saber cómo te sientes. ¡En tu rostro se ve! ¡Sí! ¡Esa es la clave! Barnic, pon atención. ¿Sí? Prepárate. A ver, una cara terrorífica. ¡Ya tienes! ¡Qué susto! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola, DJ! Solo estábamos practicando un poco para el día feliz. Pues la verdad, esa no parecía una cara muy feliz. Lo siento, BJ. No fue nada. Oigan, ¿y qué es eso del día feliz? El día feliz es un nuevo día festivo que Betty inventó. Todo el mundo tiene que pensar en un deseo que pueda hacerlo feliz. Y luego los demás tratan de volver ese deseo realidad. ¡Esa es una gran idea! ¿Puedo desear algo también? Todos pueden hacerlo. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! Y bueno, ¿cuándo empiece el día feliz? Vamos a ver. Creo que comienza justo ahora. ¡Sí! Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Pero hay otras cosas que podemos hacer para demostrar que estamos felices, ¿cierto? Claro que sí, BJ. Si estás feliz, mueve los pies así. ¡Bum, bum! Si estás feliz, mueve los pies así. ¡Bum, bum! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, mueve los pies así. Por lo que oigo, parece que todo el mundo está feliz. ¡Sí! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si ahora estás feliz, puedes gritar. ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Qué bien! Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Si estás feliz, demuéstralo así. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Qué estupendas maneras de mostrar que estamos felices! ¿Se les ocurren otras? Bueno, a veces me río cuando estoy feliz. ¡Qué pensado, BJ! Y cuando mi abuela está feliz, le encanta abrazar a las personas. No se me ocurre otra manera de mostrar que estás feliz. ¿Y a ti, Barney? Bueno, si fueras un perro, moverías la cola. ¡Ah, sí! ¡Qué gracioso! O si fueras un gato, ronronearías al estar feliz. Ya tengo una idea para mi deseo del día feliz. ¿Sí? ¿Cuál es? Quisiera que jugáramos a los tres gatitos. Bet, Mario y yo seríamos los gatitos. ¡Claro que sí! Y BJ sería nuestra mamá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo puedo hacer eso, mamá! ¿Qué? No, no, no. Esperen un momento. BJ, en el día feliz todos tratamos de cumplir los deseos de los demás. ¡Por favor! Bueno, creo que puedo hacer el papel de la mamá. Pero con la condición de que no quiero verme rir. Eso es. Bien hecho. Gatitos, gatitos. Vengan aquí, donde quiera que estén. ¡Miau! 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 ¿Y dónde está su mamá? ¡Gatita, gatita, gatita! ¡Ay, no! ¡Miau! Los tres gatitos perdieron sus guantes, lloraban sin parar. Oh, mami, perdimos nuestros guantes, nos vas a castigar. Son descuidados y muy malcriados. Hoy no van a cenar. ¡Miau! 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 Hoy no vamos a cenar. Creo que estos tres gatitos se sienten tristes. Los guantes se encontraron y empezaron a maullar. Oh, mami, mira, nuestros guantes nos vas a perdonar. ¡Qué buenos son mis pequeñitos! ¡Les serviré de cenar! ¡Pastel vamos a cenar! ¡Qué rico! ¡Se ve delicioso! Con los guantes puestos, dos, tres gatitos comenzaron a cenar. Ya se ensuciaron nuestros guantes, nos vas a castigar. ¡Son muy malcriados y descuidados! Y empezaron a sollozar. ¡Miau! 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 Empezaron a sollozar. ¡Oh, miren! Los gatitos están lavando sus guantes. Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar. Mamita, mira, lavamos los guantes, nos vas a perdonar. ¡Qué buenos mininos lavaron sus guantes! ¡Ya pueden salir a jugar! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Podemos salir a jugar! ¡Ay, no puede ser! ¡Yo no alcancé pastel! ¡Fue muy gracioso! ¡Qué linda canción! ¡Fueron unos gatitos muy graciosos! ¡Gracias! Y creo que el día feliz tuvo un gran comienzo. ¡Así es! Mario, ¿te gustaría pedir tu deseo del día feliz ahora? ¡Claro que sí! Les mostraré un libro que estuve leyendo. ¡Claro! ¡Guau, qué bien! Mario siempre está leyendo un libro. ¡Eso pasaría a su favorito! ¡Vaya, miren eso! ¡Robots! ¡Ajá! Algunos son máquinas que se parecen a las personas. ¡Quisiera que jugáramos a ser robots! ¡Claro, Mario! ¿Qué debemos hacer? Pues, tenemos que movernos de esta forma. ¡Muy bien, Mario! Y como los robots son máquinas, jamás están felices o tristes. Intentaremos no sonreír. ¡Esto se va a poner muy bueno! ¡Oigan, tenemos que hacernos unos cascos de robots! ¡Ya quiero ver cómo se disfrazan! ¡Para parecernos a él! ¡Sí! Somos robotines Somos robotines Y nos encanta cantar, jugar y bailar Y nos encanta cantar, jugar y bailar Somos robotines Somos robotines Somos robotines Y nos encanta cantar, jugar y bailar Y nos encanta cantar, jugar y bailar Somos robotines Somos robotines Somos robotines Somos robotines ¡Y nos encanta cantar, jugar y bailar! ¡Te ves tan gracioso! ¡Fue muy divertido jugar a los dos! ¿Disfrutaste tu deseo del día feliz, Mario? ¡Claro que sí! ¡Pero fue difícil no sonreír cuando fingí ser robot! ¡Eso es cierto! ¡Qué bueno que tenemos sentimientos! De lo contrario, el día feliz no sería feliz, ¿no creen? ¡Qué bueno! ¡Pero yo preferiría nunca sentirme triste! Sentirse triste no es divertido, pero todo el mundo se siente triste a veces. Y cuando pasa algo triste, es bueno mostrar tus sentimientos. ¿Los niños también? ¡Sí, claro! ¡Los niños también! Y si tus amigos te ven triste, tratarán de ayudarte a sentirte mejor. Sí, sentirse feliz o triste es una parte importante de estar vivo. Bueno, ahora ya sé que me hará sentir feliz en el día feliz. ¿Cuál es tu deseo? No olvides que solo tienes uno. Solo necesito uno, porque en un día tan especial como este, mi deseo sería ir a pescar. Si se hiciera verdad, me iría a pescar con mi equipo especial. Yo quisiera ir a un lago y así podría una trucha atrapar. Con mi caña y con mi anzuelo y un sombrero original. Me fascina ir de pesca y sé que cuando crezca seré un pescador genial. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Me fascina ir de pesca y sabe que cuando crezca seré un pescador genial. ¡Sí, señor! ¡BJ! Creo que tenemos equipo para pescar dentro del cabús. ¡Oh! Y también hay un sombrero para pescar. ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos a buscarlo! ¿Tú no vienes, Beth? ¡Ajá! Después iré. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Beth! ¿Te caíste? ¡Qué barbaridad! ¿Te sientes bien? ¡Oh! Me lastimé la rodilla. Y mira mis pantalones. ¡No, no lamento, Beth! Ven, mejor siéntate hasta que se te pase el dolor de tu rodilla. ¡Oh! Déjame ayudarte. Ven, eso es. ¡Parny! Creo que mi día feliz se está volviendo un día triste. ¡Oh! No te preocupes, Beth. Todo va a salir bien. Si una lágrima quiere brotar Es porque sientes ganas de llorar Si te sientes herida o te duele en verdad O algo te entristece y te sientes muy mal No te preocupes, está bien llorar Pues yo sé que el llanto es algo Que me ayuda a expresar lo que hay en mí Y si las lágrimas brotan Me siento mejor Pues mis sentimientos dejo salir ¡Ay! ¡Beth está llorando! Vamos adentro Tengo una idea Llorar es una forma natural De sacar lo que nos hace sentir mal Si te sientes herido y te duele en verdad Ya seas un niño, una mamá o un papá No te preocupes, está bien llorar Pues yo sé que el llanto es algo Que me ayuda a expresar lo que hay en mí Y si las lágrimas brotan Me siento mejor Pues mis sentimientos dejo salir Y me siento más feliz Será mejor que entremos ahora Ven, déjame ayudarte Está bien, pero no camines muy rápido Claro que no Ahí vienen Muy bien, calladitos amigos Sí ¿Dónde están los demás? Pues no lo sé Deberían estar aquí Me pregunto a dónde habrán ido Pisa con cuidado Eso es ¡Sorpresa! Así que fue una sorpresa Bum, bum, me fascina estar loco Bum, bum, me fascina estar loco Todo el día quiero reír Bum, bum, me fascina estar loco Loco, loco, loco Esto es estupendo ver Una pulga y un caballo se sentaron en el suelo En una acera cubierta de hielo De pronto el caballo resbaló Ya la pobre pulga aplastó Bum, bum, me fascina estar loco Bum, bum, me fascina estar loco Todo el día quiero reír Bum, bum, me fascina estar loco Todos se ven tan graciosos En el África bajo el sol A un elefante una pulga pisó El elefante se sentó a llorar Deja ya de molestar Bum, bum, me fascina estar loco Bum, bum, me fascina estar loco Todo el día quiero reír Bum, bum, me fascina estar loco Bum, bum, me fascina estar loco ¡Claro que sí! ¡Loco! Todos estamos locos Esa fue una super estupenda sorpresa Sí que lo fue ¿Por qué hicieron todo eso? Bueno, porque te vi llorar, Beth ¿Ah, sí? Ajá Y mi deseo del día feliz fue que todos te hiciéramos sentir mejor ¡Sí! Qué buenos amigos Pero, BJ, creí que querías ir a pescar Ese iba a ser tu deseo Pues sí Pero ¿sabes qué? Aunque usé mi deseo para ti Sigo sintiéndome muy feliz Oh, y no me sorprende, BJ Creo que aprendiste algo muy importante ¿Sí? Al hacer algunas cosas podemos sentirnos felices Pero al hacer cosas para otros Nuestros corazones estarán felices Y esa es la mayor felicidad de todas Sí, yo también lo creo Gracias, BJ Oh, Beth De nada Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy ¡Qué ternura! ¡Qué rico abrazo! Oye, ¿y cómo va tu rodilla, Beth? Ya no me duele la rodilla Bueno, creo que no mucho ¡Qué bueno! Entonces deberías pedir tu deseo del día feliz ahora Sí, mi deseo es... Divertirme con mis amigos otra vez mañana ¡Yo pienso! ¡Qué deseo! Pues aquí me tendrás mañana ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós, BJ! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! Yo también vendré, Beth Y yo también ¡Nos vemos, Barney! ¡Hasta luego, Barney! ¡Gracias por hacer mi día feliz tan especial! ¡Mira esas banderas! ¡Mira esas banderas! ¡Me encanta decorar! ¡Pásame la que está allá! ¿Puedes ponerla roja con blanco? ¡Por allá, Mario! ¡Muy bien! Ponemos aquí la bandera canadiense ¿Puedes ponerla de México ahí, Whitney? Verde, blanca y roja aquí ¡Pola azul junto a Isa! Buena idea, Jackson Esta es la bandera australiana Estas banderas se ven bien juntas Se verían muy bien en el parque Ondeando en el viento ¡Qué verdad! Si tienes la bandera roja La tienes que agitar Si tienes la bandera azul La tienes que girar Agiten las banderas Agiten las banderas El color hay que demostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar Si tienes la bandera verde Si tienes la bandera verde La tienes que agitar Si tienes la amarilla Un círculo Tienes que marcar Agiten las banderas El color hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar Agiten las banderas El color hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar Todo el mundo las debe mirar La bandera de Dinamarca Va aquí Y la de Brasil La pongo aquí Y terminé Yo también Sí, se ve Es que muy bonito El color de la bandera Mejor Cuidado, Mario Al fin terminamos Aquí vienen las banderas Se verán bien en el parque Se van a ver fantásticas En el parque Es genial, ¿eh, Barney? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¿Qué están haciendo? Colgamos banderas De alrededor del mundo Ya veo Y ahora están alrededor De mí Te las quitaremos Muy bien Gracias ¿Son todas? Muy bien ¿Y por qué tienen esas banderas? Es la decoración Para la feria internacional Oh, una feria internacional ¿Veremos cosas De diferentes países? Sí Habrá muchos puestos Por todo el parque Cada puesto tiene ropa Juguetes Y música De diferentes países Oh, tal vez comida también ¡Oh! ¡Pizza quizá! ¡Sí! ¿Y tal vez Pampón por Nicol? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Qué emocionante! ¡Qué bien, niños! ¿Para qué son estos letreros? Indican los diferentes puestos De la feria Mira En esta parte del parque Están Kenia Brasil Alemania Italia Y Corea del Sur Oh, y parece Que un pequeño pedazo De cada país Está aquí El parque Para la feria Oh, miren todos Los puestos decorados ¿Cuál visitaremos primero? Vamos a ver El puesto de Kenia Muy bien Es una estupenda idea Vamos a ver Kenia En el parque ¿Dónde estás? Pensé que venías Atrás de nosotros Jumbo Caribún y Kenia Qué bueno que dijiste Dije Hola Bienvenidos a Kenia En su ajili Como algunos de mis amigos En Kenia lo hacen ¿En dónde está Kenia, Barney? Kenia es un país en África Y hay muchas cosas Que pueden gustarles Miren este tambor Nada mejor que un tambor ¿Qué es esto, Barney? Es una kalimba Me gusta el sonido de esto ¿Qué es, Barney? Esa es una cabaza Está hecha de una calabaza Cubierta con conchas pequeñas Oh, y ese es un tambor Y ese es un tambor Tik Tok, Ami Gira tu muñeca una y otra vez Ahí lo tienes Genial Lo que es genial Son todos los animales en Kenia Miren Leones Jirafas Y elefantes ¡Qué bonito! Y aquí hay ropa Que la gente usa a menudo Cuando va de safari en Kenia ¿No sería divertido Ir de safari? ¡Fantástico! Bueno, podemos ir a un safari Con cámara Y tomar fotos De todos los animales A ver qué podemos ver Hay un león Un tigre Y un gran simio café Columpeándose en la rama De un árbol Parece que es un chimpancé Aquí se escucha El rugido del león Grrrr Y hay rinocerontes Y serpientes pitón Se escuchan su sonido Al serpentear Y los graciosos simios Se ponen a jugar ¡Un safari es sensacional! Miremos a un safari con cámara A ver qué podemos ver Hay un gran elefante Que se va a bañar Pues quiere irse a pasear Espero no me vaya a pisar Así se escucha El rugido del león Grrrr Y hay rinocerontes Y serpientes pitón Se escucha su sonido Al serpentear Y los graciosos simios Se ponen a jugar Un safari es sensacional Un safari es sensacional Un safari es sensacional En serio me gusta Kenia Tienen elefantes Y tambores Y también juegan Socker En algunos países Se le llama balón de socker Jackson Pero en Kenia Y en otros países Se le llama balón de fútbol Puedo jugar un rato con el Barney Luego lo devuelvo Seguro Gracias Barney Hasta luego Adiós Jackson Adiós Jackson Nos vemos Bien Fuimos de safari en Kenia ¿Saben qué veremos en Brasil? Vamos a verlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hay en Brasil! ¡Ya llegamos! ¡Bienvindos a Brasil! ¿Qué? ¿Qué dijo? Pensé que estabas... ¿Cómo pudiste llegar aquí tan rápido? Bueno Me moría de ganas de decirles Hola Bienvenidos a Brasil en portugués Es el idioma que la gente habla en Brasil ¡Adelante niños! Me gusta tu máscara Barney Muchas gracias En Brasil la gente se pone máscaras y disfraces como esta todos los años para una festividad llamada el carnaval Hay un desfile donde cantan y bailan Hay más máscaras de carnaval aquí en el puesto ¡Pruébense una! ¡A mí! ¡A mí me gusta máscaras! ¡A mí me gusta máscaras! ¡Son graciosas! ¡Oh! Ahora estamos listos para el carnaval Oigamos Me gusta esta música Barney ¡A mí también! ¡Y también me gusta bailar! ¡Qué divertido es cantar con máscaras! ¡Son estupendos bailarines de carnaval! ¡Guau! ¡Miren esa foto! Brasil también tiene selva con muchas aves y animales ¡Increíble! ¡Asombroso! Oye Barney ¿Quién es este señor? ¡Oh! Es un gaucho Así se le dice a los vaqueros en Brasil ¡Oh! Los gauchos usan sombreros como estos ¡Sombreros! ¡Tome un sombrero, Whitney! ¡Winny! ¡Gracias! ¡Cami! ¡No me puedes de negro, Cami! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! ¡Hija! ¡Somos gauchos de Brasil! ¡Sí, seguro! Por la verde pradera yo daba un paseo Y vi a un joven gaucho acercándose a mí Traía a sus espuelas también un sombrero Y pude escuchar que cantaba así ¡Gopitaya y yo! ¡Adelante, vaquillas! ¡Por los montes y valles muy contento voy! ¡Gopitaya y yo! ¡Adelante, vaquillas! ¡Al lugar llegaremos cayendo el sol! ¡Qué divertido bailar, Brasil! Me gusta Brasil Carnavales, selva y vaqueros ¡Todo en un país! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Gerson! ¿Por qué traen esos sombreros? Jugamos a que somos vaqueros de Brasil Usan sombreros como este ¡Genial! ¿Puedo traerlo un rato, Barney? Creo que estaría bien ¡Oigan! ¡Otro balón de soccer! Bueno, ¿de fútbol? ¡Sí! ¡Lo juegan en Brasil también! ¿Me lo prestan? ¡Seguro, Jackson! Gracias de nuevo, Barney Prometo devolverlo ¡Está bien! ¡Adiós, Barney! ¡Adiós! ¡Adiós, Jackson! Oigan, ¿a dónde fue Barney? No lo sé Estaba aquí Suena como si alguien estuviera tocando la tuba ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Oh, mire! ¡Es Barney! ¡Estabas aquí! ¡Vamos a ver, Barney! ¡Qué broma! ¡Guten Tag! ¡Hierlich willkommen in Deutschland! ¿Dijiste hola y bienvenidos de nuevo? ¡Oh, sí! ¡En alemán! ¿Era una canción alemana la que tocabas, Barney? ¡Ajá! ¡Me gusta cómo suena la tuba! ¡A mí también! ¡Upa, upa, upa! ¿A la gente en Alemania también le gusta el fútbol? ¡Sí! ¡Sí! En Alemania se le llama fútbol, que significa balón pie ¿La gente de Alemania realmente se viste así, Barney? No todos A veces la gente se viste así para un festival llamado Oktoberfest Este es un vestido dirntil Y esos pantaloncillos de piel se llaman lederhosen A veces la gente los usa en una parte de Alemania llamada Bavaria ¿Estas son salchichas? Son salchichas para hot dogs Pero en Alemania se llaman frankfurters ¡Uy! Y ese es uno de mis bocadillos favoritos de Alemania ¡Prefers! Y por supuesto, aquí está el más favorito de mis panes ¡Pam Pompornico! ¿Pam Pompornico? Mi favorito es el pampita Me gusta el bagel A mí las tortillas ¡Uy! ¡Hay muchos panes deliciosos por todas partes del mundo! Yo tengo un pan y se llama Pompornico ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Hey! Barney tiene un pan y se llama Pompornico ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Hey! Tengo un sándwich hecho con pan blanco ¡Es delicioso! ¿Quieres probar? El pan blanco es muy sabroso ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Hey! ¡Suena bien! El mío es redondo Se llama Bagel ¡Es delicioso! ¿Lo quieres probar? ¡Qué sabroso son el bagel! Y el pan blanco ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Qué rico pan! El mío tiene un bolso Se llama Pita ¡Es delicioso! ¿Lo quieren probar? ¡Qué sabrosos! El pan Pita Y el bagel Y el pan blanco ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Hey! La mía es de maíz Se llama Tortilla Es deliciosa ¿La quieren probar? Tortilla, Tortilla ¡Qué rica Tortilla! ¡Qué sabroso es el pan Pita! Y el bagel Y el pan blanco ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Hey! Tortilla, Pita Bagel Pan blanco ¡Qué sabroso Pompornico! ¿Dónde está mi Pompornico? ¡Qué sabroso Pompornico! Pompornico pan ¡Hey! ¿Creen que los otros puestos tengan comida deliciosa? Yo no sé Bueno, mucha comida sabrosa viene de Italia ¡Vamos a ver ese puesto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! Bebenuti in Italia ¿Estás hablando italiano, Barney? Así es ¡Bienvenidos a Italia! Cuna de algunos de nuestros platillos favoritos ¿Como el espagueti? Ajá ¿Ravioles? ¡Oh, sí! ¿Y lasaña? ¡Yom, yom! ¡Y por supuesto! ¡Pizza! Así es Preparas la masa Le pones la salsa El queso va encima Pon tus ingredientes Y luego la cocinas Pizza, pizza Es una delicia Le encanta mi pancita ¡Es rica! Pizza, pizza Nos encanta la pizza Con muchos ingredientes Divertida de hacer Sabos al comer Te hace sonreír No hay nada mejor que hacer en la cocina La pizza es uno de mis platillos favoritos ¿También les gusta la pizza? Pizza, pizza Es una delicia Le encanta mi pancita Con queso, aceitunas Y muy picocita Con muchos ingredientes ¡Yom, yom, yom! Divertida de hacer Sabrosa al comer Te hace sonreír No hay nada mejor que hacer en la cocina ¡Ya terminé! Pizza, pizza Es una delicia Le encanta mi pancita Mordible, sabrosa Y muy saboreable Con muchos ingredientes ¡Nada es como la pizza! ¡Disfrútenla! ¡Guau! Aquí hay una foto de una ciudad en Italia Tiene varios edificios grandes Los edificios se ven viejos en esta foto Italia tiene edificios nuevos Y algunos que se construyeron hace mucho, mucho tiempo Esto se parece a una guitarra, Barney ¿Qué es? Es una mandolina Se inventó en Italia ¡Se oye hermoso! Yo sé otra cosa sobre Italia ¿Les gusta el soccer? ¡Quiero decir, fútbol! Creo que a la gente de todas partes del mundo les gusta el fútbol O soccer, como quieran llamarlo Este es un bote genial, Barney Se le llama góndola, Scott Se usan en Venecia Una ciudad muy especial en Italia ¿Por qué es especial Venecia, Barney? En vez de caminos, tienen muchos canales llenos de agua Y en vez de autos, usan botes para transportarse Venecia es una ciudad donde la gente realmente rema, rema sin parar a todas partes Rema, rema sin parar, ¡qué felicidad! Río arriba, río abajo, ¡hay que disfrutar! ¡Miren eso! Rema, rema sin parar, ¡qué felicidad! Río arriba, río abajo, ¡hay que disfrutar! ¡Bien hecho, niños! Rema, rema sin parar, ¡qué felicidad! Río arriba, río abajo, ¡hay que disfrutar! ¡Rimar es divertido! ¡Qué cañera! Italia es tan increíble, que quisiera ir algún día Yo también Vamos a ver otro puesto Veamos el de Corea del Sur Muy bien, ¡vamos! ¡Han Kushe! ¡Oh, Shin Ego Sur! ¡Han Yudong! ¡Han Vida! ¡Qué felicidad! Bienvenidos al puesto de Corea del Sur Hay muchas cosas divertidas aquí Oigan amigos, miren, una flauta Oigan, otro tambor Y el gong Todos estos sonidos son parte de la música de Corea del Sur Este es un lindo juego de té, Barney A los coreanos les gusta beber té, Cami Y también les gusta comer muchos vegetales en algo llamado pibimbap Es un platillo muy sabroso hecho con arroz, vegetales y carne Y a veces usan unos de estos para comer ¡Palillos chinos! Esos son muy grandes Bueno, son un poco más grandes que la mayoría Me gusta comer con palillos Tomas la comida entre ellos, así ¿Lo ven? No necesitan un tenedor ni una cuchara Oigan Estos niños están practicando taekwondo Yo tomo lecciones de taekwondo ¡Yo también! El taekwondo empezó en Corea Y es una forma divertida de ejercitarse ¡Qué bonita está esta ropa! ¡Oh, ya lo creo! Los niños coreanos los usan en festividades especiales como el Día del Niño Es una de las más grandes celebraciones en Corea Los niños y sus familias juegan juegos juntos todo el día ¡Guau! Miren todos los balones de fútbol que Jackson encontró para jugar ¡Vaya Jackson! ¡Hola amigos! ¡Hola Jackson! ¡Jackson! Este es otro balón de soccer de Corea del Sur ¡Oigan! ¡Otro balón! A los niños del mundo les gusta jugar con pelotas ¡Sí! Cuando tienen una pelota, tienen el mejor juguete que el hombre inventó Puedes lanzarlas Atraparlas Pasarlas Patearlas O que el perro te las traiga Las pelotas son El mejor juguete que el hombre inventó Puedes golpearlas Rodarlas Patearlas Botarlas También cabalgarlas Las pelotas Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó Jugar con una pelota es muy divertido ¿Tienen una? Hay chiquitas Grandotas Duras Suaves Más todas rebotan Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó El mejor juguete que el hombre inventó Las pelotas Son geniales ¿Saben? Los niños alrededor del mundo se visten, hablan y comen comida diferente Pero todos somos iguales en muchas formas Cierto, Barney Todos nos vestimos en las mañanas antes de ir a la escuela Y nos sentamos juntos como familia a la hora de la cena Y jugamos con otros niños Y nos gusta jugar a imaginar ser alguien Sí A mí me gustaría ponerme un vestido alemán O un traje de taekwondo Yo sería un gran caucho Claro que sí Imagino que podrían serlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¡Ahora parecen amigos de todas partes del mundo! Hay algunos amigos muy lejos de ti Y otros que cerca están Más no importa donde estén Y tú lo sabes bien Quererte mucho es lo que les gusta hacer No importa donde estén Pues tú lo sabes bien Quererte es lo que les gusta hacer Quítate con algunos amigos de los niños ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hena hicimoskusos! Otros amigos muy lejos de ti y otros que cerca están. Mas no importa dónde estén y tú lo sabes bien, quererte mucho es lo que les gusta hacer. No importa dónde estén y tú lo sabes bien, quererte es lo que les gusta hacer. Bueno, ciertamente están listos para la Feria Internacional. Sí. Estos trajes son lindos. Oigan, podemos estar en los puestos y hablarle a la gente de los diferentes países. Podemos imaginar que somos amigos y que venimos de muy lejos. No importa si viven al otro lado del mundo o cruzando la calle. Siempre es divertido pasar el tiempo con los amigos que quieren. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Por un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Gracias por decirnos todo sobre otros países, Barney. Sí, gracias. De nada, Whitney. Creo que la feria está por empezar. Ayudemos a Jackson a llevar los balones de soccer a los puestos. Y después podemos ayudar con la feria. Muy bien. ¡Sábranos! Adiós, niños. Adiós. 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 ¡Te cuidas! ¡Adiós! El Chico Nuevo Estas tazas y platos van a ser grandiosos para nuestra fiesta de té. ¿Podrías darme la plastilina amarilla, por favor? Sí, claro. Aquí está Laura. ¡Wow! ¡Barnie! ¿Puedo unirme a ustedes? Buenos días. ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo lo que necesitamos para nuestra fiesta de té. Es un día perfecto para una fiesta de té con amigos. Los amigos son especiales. Hacen al mundo girar. Gracias. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. ¡Es cierto! Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Los amigos son especiales. Hacen al mundo girar. Hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Hola, Barney! ¡Hola a todos! Hola, BJ. ¿Alguien ha visto a Riff? Busco a Riff, pero no lo encuentro. ¿Alguien ha visto a mi primo Riff? Riff no está aquí, BJ. ¿Qué hay en la caja? El artefacto más genial que hayan visto. Miren esto. ¡Guau! Es un cohete a escala que ordené. Riff y yo esperamos a que lo trajeran y ahora está aquí. Pero no encuentro a Riff. ¡Ya sé! ¡Tengo que buscar! Bueno, te ayudaré a buscar, BJ. Chicas, si ven a Riff, pueden decirle que estoy buscándolo. Sí, seguro. ¡Sí, muy bien! ¡Adiós y gracias! ¡Adiós! Espérame, BJ. ¡Oh, cielos! ¡Oh, allá voy! ¡Solo un quiero! ¡Oye, Riff! ¡No puede ser! BJ, me hiciste fallar. Lo siento. Hola, Riff. Hola, Barney. Toma, Riff. Puedes usar esta. ¡Oh, gracias, Noah! ¿No conoces a BJ? Él es Noah. Es nuevo en la ciudad. Hola, BJ. ¡Hola! Hola, Barney. Hola, Noah. Bienvenido al parque. Noah es fantástico. Le gusta construir cosas así como a mí. Y a Riff le gusta el croquet como a mí. Sí, muy bien, Noah. Muéstranos tu mejor tiro. ¡Anda, Noah! ¡Puedes hacerlo! ¡Wow! ¡Muy bien, Noah! ¡Buen tiro! Gracias. Oigan, tal vez pueda ser el siguiente en jugar. ¡Oh, cielos, BJ! Noah y yo vamos a andar en bicicleta después de esto. Andar en bicicleta es algo que pueden disfrutar juntos. Bueno, ya lo creo, pero miren este tándem que Noah tiene. Ah, ¿qué es un tándem? Es una bicicleta para dos personas. Claro, BJ. Puedes ir atrás de nosotros en tu patineta. Ah, no, está bien. Ustedes vayan y diviértanse mucho. Oh, de acuerdo. Adiós. Es bueno que Noah haya encontrado un amigo. Puede ser difícil mudarte a un lugar nuevo donde no conoces a nadie. Ah, sí, claro. No, Noah tiene el mejor amigo del mundo. ¡Mi mejor amigo! Y yo ya lo extraño mucho. Ah, BJ. Jay, si alguien que queremos está lejos de aquí, extrañarlo es algo natural. Es un lindo sentimiento y tenemos que buscar una forma de poderlo demostrar. Yo me siento mal desde que no está aquí. Le escribiré una carta y le podré decir. Te extraño, te extraño. Me siento triste el día de hoy. Te extraño, te extraño. Eres especial en mi corazón. Y entonces él me contestará. Una linda carta en la que dirá. Te extraño, te extraño. Me siento triste el día de hoy. Te extraño, te extraño. Eres especial en mi. Eres especial en mi. Eres especial en mi corazón. Oh, BJ. Muy bien. Aquí voy, muy bien. Vamos a jugar allá. Vamos, Noah. Ay, cielos. No puede ser. Qué mala suerte. ¿Qué piensas hacer con tu cohete, BJ? Creo que ya no me interesa este juguete. Riff tiene mejores cosas que hacer y un mejor amigo con quien hacerlas. BJ, solo porque Riff hizo un nuevo amigo no significa que dejó de ser tu amigo. Ay, no sé, Barney. A Riff y a Noah les gusta construir cosas y jugar croquet juntos. Así es, BJ. Pero tú y Riff siempre tendrán una amistad muy especial. Y lo que la hace tan especial eres tú. ¿En serio, Barney? En el mundo nadie es como tú porque tú eres especial. No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú. Eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Eso sí, somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Este es mi trofeo. En el mundo nadie es como tú porque tú eres especial. El mundo es bello porque estás aquí. Eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera, cada quien con su forma de ser. ¿Todos de verdad? Cada quien con su forma de ser. ¿Lo ves, BJ? Nuestros amigos son especiales para nosotros. Y por eso no olvidamos a los viejos amigos cuando hacemos nuevos. Bueno, acá no me alcanzas, Noah. Bueno, sí, tal vez sí. O tal vez debería conseguir otro nuevo amigo para mí. Vengan por el suyo. Tengo chocolate, choco chim, choco choco, choco vainilla y tutti-frutti también. ¿Cuál prefieren? ¡Perfecto! Eso me da una gran idea. ¿Una gran idea? ¡Cómo no lo pensé! ¡Se busca un amigo! ¡Busco a un amigo! ¡Pasen por aquí y llenen sus solicitudes! ¿Qué estás haciendo, BJ? Ya que Riff dejó de ser mi mejor amigo, pensé que debo conseguir uno nuevo. ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Sofía! Primero debo hacerte unas preguntas. ¿Te gustan los sándwiches de jalea? Sí, pero me gustan más los de salchicha. Oh, está bien. Tengo que hablar con otros chicos, pero yo te avisaré. Toma tu premio de consolación. Te lo agradezco, BJ. ¡Ja, ja! Bueno, ¡siguiente! ¡Bien! ¿A ti te gusta andar en patineta? Sí, pero tengo un tobillo torcido y no creo que pueda andar en varias semanas. ¡Ay! Bueno, no estoy seguro de poder esperar tanto a un amigo. Pero, toma tu premio de consolación. ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Siguiente, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Te gusta jugar a los encantados? ¡Ja, ja! ¿Volar cometas? ¡Ajá! ¡Oh, y qué tal hacer música! ¡Oh, tú sabes que me encanta eso, BJ! ¡Eres Riff! ¡Bien, BJ! ¿Estás listo para jugar conmigo y con Or? ¿Lo dices? ¿En serio? ¡Seguro! ¡Riff me dijo que tienes un cohete a escala! Tal vez puedan armarlo juntos. ¡Seguro! ¡Todos juntos! ¡Podemos ayudarnos porque eso es lo que hacen los amigos! ¡Vamos, Riff! ¡Vámonos! ¡Vamos a jugar! ¡Esperidme! ¡Súper! ¡Oh, ¡esperidme! ¡Qué increíble! ¿Qué tan alto creen que pueda volar? Tal vez llegue directo a la luna. O puede llegar muy lejos con un poco de imaginación. ¡Oigan! ¡Imaginemos que estamos en él! ¡Muy bien! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Descúrate! ¡Hasta el cielo volar en un viaje sideral, nuestra nave elevando cesta. ¡Viva! ¡Viva! ¡De la luna hasta el sol! ¡De nebulo a Plutón! ¡Los planetas iré a visitar! ¡Uno, dos y tres! ¡Divertido es para mí! ¡DJ es nuestro capitán! ¡Oh, sí! ¡Cuando él nos guía, todo sale muy bien! ¡Las estrellas voy a visitar! ¡A volar! ¡Hasta el cielo volar a todos quiero saludar! ¡Nuestra nave regresa al hogar! ¡De la luna hasta el sol! ¡De Neptuno a Plutón! ¡Los planetas voy a visitar! ¡Uno, dos y tres! ¡Divertido es para mí! ¡Rif está ahora el capitán! ¡Oh, sí! ¡Cuando él nos guía, todo sale muy bien! ¡Las estrellas ya fui a visitar! ¡Fue genial! ¡Increíble! ¡Eso fue muy divertido! ¡Adiós! ¡Adiós, Adrián! ¡Adiós! ¡Adiós pronto! ¡Eso fue asombroso! ¡Sí! ¡Y casi tiró ese cohete a la basura! ¡Oh! ¿Y por qué pensabas hacer eso? ¡Bueno, pensé que te habías olvidado de mí porque tenías un nuevo amigo! ¡No olvidas a un viejo amigo solo porque tienes uno nuevo! ¡Justo lo que dijo Barney! ¡Creo que siempre hay espacio para uno más! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos en verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy estás aquí, es sensacional, es un día especial, ¡qué felicidad! ¡Cantar, correr o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor! ¡Contar con un amigo es mejor! ¡Contar con un amigo como tú es mejor! ¡Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor! ¡Sí! ¡Contar con un amigo como tú es mejor! ¡Contar con un amigo como tú es mejor! ¡Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor! ¡Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡La mandona Baby Puff! ¡Esto me encanta! ¡Hola, amigos! ¡Aquí voy! ¡Hola, Barney! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Gracias, Pichín! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Lili! ¡Te ves muy bien, Barney! ¡Gracias! ¡Voy para atrás! ¡Espéranos, Barney! Bueno, me gustaría, pero no puedo detenerme. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh, Barney! ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien, Barney? ¡Estoy bien, gracias! Suerte que ese árbol estaba ahí o aún seguiría rodando. Será mejor que deje de patinar. Me alegra que estés bien. ¡Gracias! ¡Aquí lo estoy! Olivia, ¿nos quitamos los patines y jugamos a otra cosa? ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Eso suena divertido! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Barney! ¡Qué gusto verte, Baby Bob! ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy buscando a alguien que juegue conmigo y mi hermoso globo rosa. ¡Es muy rosa! Y el parque está lleno de amigos con quien jugar hoy. ¡Ay, es verdad! ¿Y qué están haciendo todos? Bueno, están aquí afuera disfrutando de un hermoso día soleado. Es un momento perfecto para que los amigos estén juntos. Hoy es un día especial y nos divertiremos. Será un día maravilloso, pues hoy habrá diversión. ¡Aplaudiremos! ¡Correremos! ¡Bailaremos! ¡Caras graciosas haremos! ¡Muchos juegos podremos jugar! ¡Será sensacional! ¡Hoy habrá mucha diversión! ¡Juntos vamos a jugar! ¡Será un día especial! ¡Pues nos divertiremos! ¡Diversión! ¡Será sensacional! ¡Juntos vamos a jugar! ¡Y muy divertido será! ¡Y muy divertido será! ¡Eso es cierto! ¡Voy a divertirme con todos mis amiguitos! ¡Adiós, Bani! ¡Adiós, Baby Bop! ¡Hola, BJ! ¡Hola! ¡Hola, Nathan! ¿Quieren jugar conmigo y mi globo rosa? ¡Ahora no, hermanita! ¡Jugamos atrapadas, ¿lo ves? ¡Tal vez más tarde, ¿quieres? ¡Está bien! ¡Buscaré a alguien para que juegue conmigo! ¡Hola, Baby Bop! ¡Hola, Olivia! ¿Quieres jugar con este globo rosa y conmigo? ¡Tal vez cuando acabe! ¿Está bien? ¡Oh, está bien! ¡Ay! ¿Quieres jugar conmigo, Baby? ¡Tal vez después! ¡Ay! Bueno, está bien. ¿Quieres jugar conmigo y mi globo, Lily, por favor? ¡Seguro, Baby Bop! ¡Pero ahora no, porque estoy jugando! ¿Ahora no? ¡Ay! ¡Cómo quieras! ¡Todos están ocupados y nadie tiene tiempo de jugar conmigo y mi hermoso globo rosa! ¡Ay, no! ¡Mi globo! Lamento que perdieras tu globo, Baby Bop. ¿Qué es lo que te ocurre, hermanita? Tú no puedes jugar conmigo. Olivia está haciendo eso y Lily está haciendo aquello y David está ocupado. Y ahora perdí mi globo rosa y no sé qué hablar. ¡Qué lástima! Oigan, amigos, tengo una idea. Escuchen, vengan. Tranquila. Era muy rosita. Ya lo creo que sí. ¡Hermanita! Sí, Billie. Cada vez que te sientas sola y quieras que alguien juegue contigo, haz sonar este silbato y vendremos corriendo. ¡Qué bien! ¡Gracias! Jugaremos a lo que tú quieras cuando quieras. ¡Eso es algo muy bueno! ¡Solo va a sonar el silbato y nosotros! ¡Funcionó, funcionó! ¡Qué quiero que juguemos primero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Lubilú! ¡Vamos todos jugamos! ¡Me encanta ese juego! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! La mano derecha al centro, la mano derecha afuera, la sacudimos, uno, dos, tres, y damos la vuelta entera. ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! ¡Sí! La mano izquierda al centro, la mano izquierda afuera, la sacudimos, uno, dos, tres, y damos la vuelta entera. ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! ¡Sí! ¡Es divertido cantar! ¡Todos vamos al centro! ¡Todos vamos afuera! ¡Nos sacudimos, uno, dos, tres, y damos la vuelta entera! ¡Sí! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es divertido cantar! ¡Oh! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Sí! 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 ¿A dónde creen que van? Pensé que íbamos a hacer lo que yo quisiera, ¿no es así? ¡Oh, claro! Si quieres, jugamos contigo, Baby Bob. ¡Bien! ¡Porque ahora quiero jugar al Puente de Londres! ¡Oh! ¡El Puente de Londres! ¡Oh! ¡Ahora hagan una fila! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No lo sé, pero me han dicho! ¡No lo sé, pero me han dicho! ¡Ya BJ lo pica un bicho! ¡Que a BJ lo oye! ¡Ahora hagan dos filas! ¡Baddy, David, Nathan, BJ, Olivia, Lily! ¡Vámonos, muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Ya estamos listos, Baby Bob! ¡Claro que sí! ¡Ahora, amiguitos, pónganse en posición! ¡Ya vamos a empezar el juego! ¡El Puente de Londres se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡El Puente de Londres se cayó! ¡Mi bella dama! ¡De acero se construyó! ¡Se construyó! ¡Se construyó! ¡De acero se construyó! ¡Mi bella dama! ¡Ese puente no resistió! ¡No resistió! ¡No resistió! ¡Ese puente no resistió! ¡Ay, mi bella dama! ¡De oro y plata se construyó! ¡Se construyó! ¡Se construyó! ¡De oro y plata se construyó! ¡Mi bella dama! ¡De oro y plata se construyó! ¡Se construyó! ¡Se construyó! ¡De oro y plata se construyó! ¡Mi bella dama! ¡El puente de Londres se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡El puente de Londres se cayó! ¡Ay, ay, ay! ¿Te encuentras bien, Vicky? Me encanta jugar al puente de Londres con todos mis amiguitos. ¡Qué divertido! ¡Adiós, niños! ¡Ay! ¿Qué le pasó a esta cosa? Parece que el silbato perdió su silbido. ¿Y a dónde se fueron todos? Creo que todos están haciendo las cosas que quieren hacer. ¿Pero no les gustan las cosas que a mí me gusta hacer, Barney? Por supuesto. Pero no todo el tiempo. ¿No has tenido un amigo que siempre te esté diciendo lo que tienes que hacer? Ah, sí. Una vez uno de mis amigos no me dejaba escoger ningún juego para jugar. Siempre era muy mandón. Y no fue nada divertido, ¿no? Bueno, tal vez tus amigos se sienten así. Oh, ¿quieres decir que estoy siendo muy mandona? Bueno, tal vez un poco. No era mi intención serlo. Ahora, ¿cómo le digo a mis amiguitos que quiero ser una buena amiga y no una mandona? Bueno, creo que ya se los dijiste. Lo siento mucho, amiguitos. Ya no volveré a ser tan mandona nunca jamás. Nunca, nunca te devuelves a jugar un libro. ¿Lo ves, Baby Bob? Es mucho más divertido jugar cuando todos toman su turno. Y cuando nadie está haciendo mandón. Así es. Eso es lo que significa ser un buen amigo. Tú y yo, yo lo sé. Mucho podemos hacer. Jugar hoy y mañana también. Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. En bici me encanta pasear cuando a mi lado estás. En una doble sería genial salir a finalizar. Sí. Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. ¡Vamos! Si una pelota lanzas tú, yo la puedo atrapar. Es divertido compartir y más se hay amistad. ¡Claro! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. Me encanta abrazar. A mí también. Y también te abrazaré. Me encanta dar besos. Y además, un beso te vale. Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. Así es. Eso significa la amistad. Y ahora, ¿a dónde se fueron todos, Barney? Aquí estamos, hermanita. No olvides esto. Ay, gracias, un globo. Y es amarillito, como mi cobijita. Ay, gracias. Me alegra tanto tener amiguitos como tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y en especial, tú, Barney. Me alegra tener amiguitos como tú también, Baby Bob. Y me alegra mucho tener amigos como ustedes. Hoy estás aquí. Es sensacional. Es un día especial. Es un día especial. ¡Qué felicidad! Cantar, correr o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor. Imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor. Adiós.